¿Tú te acuerdas? A Mápolo... Cuidado porque sabe cómo era... Lindísimo Mápolo... Ya me voy a... Moldeada por aquí... Esto es cómic si quieres saber... Sí... Ramón no tiene cable a tierra... Ramón no... Ramón es etéreo... Sin embargo... Engaña... Porque en el fondo... Es un tipo que tiene todo muy bien calculado... Muy lúcido... Incluso se prepara mucho mejor que cualquier otro... Es un personaje literario... En si él es un personaje... Entonces le pasa siempre de todo... Luego lo vas descubriendo... Y te das cuenta de quién es realmente él... Y es maravilloso cuando... Cuando llegas a ese centro... Es un referente... Claro... Yo diría que está... En el top of mind... Como se dice... Porque ya en los años 70... Él había... Ya sobrepasado los límites... Macondianos... Pues bastante... Bellos... Muy evocadores de nuestra realidad latinoamericana... Pero... De alguna manera estamos como encerrados... Mirándolos en el ombligo... Ramón Baca salta esa barrera... Y sus novelas ya... Ocurren en unos ámbitos internacionales... Música... 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 orientada específicamente a buscar sobre unos ciertos personajes que se caracterizan por su alta singularidad para ir organizando un relato que tiene como característica fundamental la ironía, el humor y sobre todo ese gran interés por reflejar los episodios históricos que tienen para él alguna importancia dentro del contexto regional. Ramón es de lo más atractivo que pueda haber sobre cualquier dinosaurio sobre cualquiera de estas momias míticas, anacrónicas, retóricas, en medio de toda esa fauna ya modosa envejecida ese museo de cera del aburrimiento, del bostezo Ramón está como, a pesar de sus años, que son pocos está presente, está vigente. Tú lees un texto de Ramón y gozan de una vitalidad fabulosa que parece escrita por un chico de 20, 21 años. No solamente eso, Ramón tiene la ventaja tal vez de ser invitado a nivel nacional a ciertos eventos todavía como un escritor joven. Eso le causa a él mucha gracia y por supuesto a todos nosotros pero así es, lo hemos visto compartiendo con escritores muy posteriores a él, más o menos colados en esa misma ralea. De tal manera que yo creo que así como vitalmente es inclasificable literariamente de alguna manera también lo es. Usted siempre trata de encontrarle como un grasejo, como una vuelta de tuerca. O sea, no todo realmente le parece tan formal ni tan serio. Entonces, eso me gusta mucho de Ramón. Porque realmente yo creo que la realidad es así, no todo es tan acartonado y tan adusco, tan académico sino que siempre... Eso me gusta porque yo creo que además eso hace que uno como lector se acerque muy fácilmente a temas muy diversos, ¿no? Generalmente mucha gente habla del humor que yo tengo. Yo diría que sí, hay veces cuando yo estoy escribiendo que a veces veo que me ha salido una cosa que indudablemente me hace sonreír a mí y se hará sonreír al lector. Pero muchas veces me doy cuenta de que tras la capa del humor la gente muchas veces no descubre lo serio que estoy diciendo. Gracias por ver el video.